Muchas gracias por acompañarme. Olvídalo, no fue nada. Además, ¿para qué son las amigas? De verdad, aprecio mucho lo que haces por mí. Pero no quiero ser una molestia, seguro debes querer ver las demás peleas. No, Oma, no va a pelear hoy, así que podré quedarme contigo el resto del día. ¿Y quién es Oma? Oma, es el hombre de mi vida y mi novio, pero aún no lo sabe. ¡Ay, qué romántico! ¡Ya sé! ¿Qué te parece si antes vamos a verlo para que lo conozcas? ¡Claro! ¡Vamos a verlo! Sí. Mi Oma es el hombre más increíble. ¿En serio? Disculpe. ¿No te lastimaste, pequeña? Ah, no. Bien, solo ten más cuidado. Espero que lo que sientes por él solo sea admiración. Oye, ¿quién era ese hombre? Es lo más hermoso y sexy que he visto en mi vida. Qué raro. No pude sentir su presencia. Jamás había conocido a alguien como él. Es como si... ...su cuerpo no tuviera alma. No dejaré que nadie le ponga un dedo encima. Porque él... ...me pertenece solo a mí.